Tenemos problemas de convivencia y mala conducta de vecinos. ¿Qué podemos hacer? Es Susana Enríquez, Los Palos Grandes, Chacao. Sí, por cierto que Susana... ¿Esta mala conducta? Un saludo para Susana. Ella fue nuestra anfitriona, Génesis, en el primer encuentro que hicimos con vecinos en Chacao para ver nuestro programa de televisión. Ella fue nuestra anfitriona y el café que me brindó ese día, inolvidable. Imagínese. Por eso me preocupo. Por lo tanto, cuando hizo llegar este caso, ella vive en Chacao y en Chacao se aplica bastante bien la ordenanza de convivencia ciudadana, la policía municipal está bien entrenada. Yo te recomendaría, Susana, el plantear esto en justicia municipal e ir y señalar, son unos vecinos mala conducta. Pero tú, como Junta de Condominio, que sé que estás involucrada, tienes la posibilidad de considerar el artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es el que dice que el 75% de los copropietarios pueden solicitarle al juez del circuito que se le obligue a vender su vivienda. ¿Mala conducta? ¿Cómo lo podríamos llamar? O sea, porque mala conducta es un término como muy extenso, ¿no? Muy generalizado. Ella hizo una larga descripción en su correo electrónico. Ok, para ver si alguien puede conectar con eso, ¿no? Realmente Génesis es una situación complicada de ruidos molestos, de malas respuestas a los vecinos, de actitud violenta en la comunidad. Y entonces ella tiene toda la razón del mundo, amparada en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la ordenanza de convivencia ciudadana, y además que está en un municipio que tiene una larga tradición de tener unos entes que funcionan. Entonces, ¿qué tiene que hacer Susana? Ir a esos entes con todos los fundamentos, pero no desechar el camino de que si son unos residentes, son unos copropietarios, lean, revisen, Susana, el artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal. Yo, por supuesto, que estoy a tus órdenes para profundizar en esa información, pero eso es lo que nuestras abuelas llamaban, lo declararon persona no grata. O sea, nosotros podemos obligar a un copropietario, el juez puede hacerlo, obligar al copropietario a vender su propiedad. Y si él se niega, el juez le remata la propiedad. Esto estamos hablando de esta es la bomba atómica en materia de convivencia. Ya, eso sería como el último caso. Es el último caso, pero lo tenemos. Y la sola mención de esto, el solo que... Acomoda cualquier mala conducta. Correcto. Exacto. Si Radio Bemba dice, empieza a decir, oye, le van a aplicar al artículo 39, es muy probable que esas personas, sus padres, sus relacionados, los buenos, los vecinos que a lo mejor son amigos de ellos y los aprecian, le dirán, mira, te va a costar muy cara la gracia. ¡Gracias!